Un, dos, tres... Música Un saludo para todos Mis colegas Del mundo musical Música ¡Bállalo papá! ¡Bállalo! ¡No pasa baila la cufia! ¡Así! Música ¡Bállalo papá! Música Y esto es la cumbia zarabulla Para que todos hagan una bulla ¡Ajú! Música ¡Bállalo papá! 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 Pero bonito pupá Pero bonito pupá Suavecito Provecismo. Provecismo. Provecismo.